Hola amigos de Rankin Marcial, soy David Dubó y en este momento estamos en el dojo de Sensei Rodrigo Sepúlveda haciendo un seminario de combate de alto rendimiento. Bueno, para mí y para todos mis alumnos ha sido un gran aliciente recibir los conocimientos, la experiencia que un campeón mundial como David Dubó ha venido a impartir hoy día a nuestra escuela. Todos los miembros de nuestra organización que han asistido hoy día están muy satisfechos, están muy motivados para entrenar más, para entrenar mejor, para dedicarse más al karate. Para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora poder compartir más que mis conocimientos, mis experiencias en el combate deportivo, en el combate de karate, con jóvenes ya marcialistas experimentados, cómo poder hacer un crossover real entre lo que es el karate do, el karate tradicional que se hace más de mil años, y el combate deportivo que ha ido evolucionando junto con la ciencia, ciencia del deporte. Y lo he pasado muy bien, he visto muchas sonrisas en los rostros de ellos, y lo importante es que, aparte de aprender, que lo pasen muy bien. Bueno, mi nombre es Manuel Muñoz, soy profesor de Educación Física, y practico karate hace más o menos 15 años acá en el dojo de Sensei Rodrigo. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar con David Dubó, me parece fantástico que él tenga esta actitud de compartir sus conocimientos y su experiencia como deportista marcial, ya que no es algo que sea muy común en Chile que lo que hacen los artistas marciales acá. O sea, siempre se favorece lo que es el fútbol, los otros deportes, y él también merece que nosotros también reconozcamos su entrenamiento y su esfuerzo, porque lo que él hace realmente es fantástico, o sea, hay que estar con él para ver realmente lo que es el karate deportivo. Yo soy Rosemary Yacobi, estoy hace un año aquí entrenando con Rodrigo Zipulga, y es un honor poder participar en un seminario como este tipo con David Dubó, y me encantó lo simple que él transmite todo de una forma muy clara, muy precisa. Hola, soy Matías, me gustó participar con el campeón David Dubó, y empecé a hacer karate como en las vacaciones, a finales de enero. Nos vemos la próxima y nos vemos por más y por mejor. ¡O sea!